Final Fantasy Sister Location ha salido hace un mes y todos intentamos adivinar ciertos misterios para darle sentido a algunas cosas que no tienen coherencia en el juego y por eso se hacen muchas teorías y la que ahora tocaremos trata de que el personaje de Baby es cómplice de nuestra muerte antes de comenzar la teoría te diré que olvides cualquier otra teoría y ponte a pensar en esta porque no quiero malentendidos si te gusta está bien y si no también ahora si comencemos como sabrán nosotros a simple vista no vemos a Baby moverse en ningún momento pero hay una noche que esto pasa y es la pista más importante de todo esto y es en la noche 4 como ya saben en la noche 3 Funtime Foxy nos hace su jumpscare y luego pasamos a la noche número 4 y es donde Baby desvela todo a principio de todo Baby dice lo siguiente estuviste dormido por mucho tiempo y yo te secuestré y te puse en este animatrónico que solo una persona puede estar la pregunta es ¿por qué? ya que pudo haber hecho otra cosa como encerrarnos en el ascensor dejarnos en otro lugar oculto, etc. muchos pueden pensar también que Baby nos ayuda pero quizás desde el principio tenía el fin de asesinarnos a nosotros para hacerte lo más fácil de comprender Baby tuvo una actitud como un amigo que te hace pensar que es un verdadero amigo y luego te traiciona decía que Baby era nuestra amiga porque nos ayudó a escondernos de los Bidibabs a pasar el reto de Valora como había de ser entre otras cosas pero en la noche 4 también nos da una pista de que su objetivo principal era traicionarnos y asesinarnos para comenzar ¿por qué nos metió en este animatrónico si sabía que las minerinas nos iban a molestar? si era alguien de confianza no hubiera hecho esto además en los diálogos más adelante de esta misma noche ella nos dice que aprendió a cómo fingir un diálogo clave a que ella nos estaba traicionando para terminar asesinado en el Scoopy Room y agregando un poco más Baby le cambia la forma de hablar en esta noche a una más siniestra y son por estas razones que pienso que Baby es una cómplice de nuestro asesinato regalame un gran like si el video te ha gustado compártelo con todo el mundo dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más nos vemos hasta la próxima